Aunque pareciera que en Latinoamérica aún es muy temprano hablar de centros de distribución operados por robots, seguramente no lo es para empezar a aprender sobre esta tecnología porque está a la vuelta de la esquina, y cada vez más profesionales se están graduando en nuestras universidades en carreras como ingeniería mecatrónica, robótica y sus especialidades. Quédate para saber más. Para dirigir un almacén, el enfoque debe ser lograr un balance, garantizando la cantidad correcta de stock, pero maximizando el nivel de servicio al cliente y la fluidez de la información, mientras se protege de riesgos pero con fácil acceso y en el menor espacio posible. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control del inventario y así mejorar la eficiencia operativa de tu almacén. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Productividad. Episodio número 59. Los 5 avances tecnológicos que facilitan el uso de robots en centros de distribución. Históricamente las aplicaciones robóticas han sido más fáciles de implementar en entornos que requieren que se realice repetidamente las mismas acciones precisas como por ejemplo soldar, pintar o ensamblar en una fabricación. Los robots también se consideran ideales para trabajos sucios, aburridos o muy peligrosos. Los costos eran altos, tanto para los propios robots como para los procesos necesarios para incluir un flujo de trabajo automatizado. Un centro de distribución por el contrario se caracteriza por un cambio constante. Las tareas logísticas son impredecibles, inexactas y con frecuencia no repetitivas como los procesos de fabricación. Hay otros desafíos como que los inventarios de hoy son más masivos y diversos que nunca. Los robots también tienen que adaptarse rápidamente a los cambios de inventario estacionales y a las introducciones de nuevos productos. Nuevas generaciones de robots diseñados específicamente para centros de distribución han sido posibles gracias a los avances en cinco áreas clave. Sensores y visión. Varias tecnologías de sensores incluidas cámaras 3D estéreo, imágenes de alta resolución en rojo, verde y azul, detección y rango de luz y otro software de luz estructurada les brindan nuevas formas para percibir y navegar su entorno de manera segura. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial son dos tecnologías que permiten a los robots resolver problemas avanzados por sí mismos. Conectividad. Aprovechando las tecnologías de nube y las características de conectividad avanzadas ofrecen ventajas de rendimiento para operar con menos intervenciones de un operador humano y con más sensores inteligentes. Movilidad. Los robots móviles se encuentran entre las soluciones de automatización de más rápido crecimiento dentro de los centros de distribución, permiten una automatización rentable y se pueden implementar rápidamente con pequeños cambios de las tecnologías de información. Las tecnologías mejoradas y en constante desarrollo de baterías les permiten continuar trabajando turno tras turno. Los sensores integrados proporcionan los datos necesarios para navegar por un centro de distribución mientras se evitan obstáculos y se cambia la ruta cuando es necesario. Las soluciones de software integradas para la planificación, el enrutamiento y la gestión del flujo de una flota de robots móviles permiten una utilización más óptima. Y por último, el poder computacional. La última generación de robots ha sido diseñada con una potencia de procesamiento muy significativa que les permite un rendimiento superior en todos los aspectos de la robótica, desde la visión por computadora hasta la planificación de movimiento y el agarro. Los robots modernos también pueden usar capacidades avanzadas de simulación y capacitación basadas en la física para aprender más rápido. Esto permite que las soluciones robóticas sean más sólidas en el mundo real, lo que reduce aún más los riesgos de implementación y logra un retorno de la inversión más rápido. La integración de soluciones robóticas en un centro de distribución requiere algo más que la última tecnología. Necesitarás un asesor en robótica que también sepa cómo funciona un centro de distribución y cómo garantizar que la robótica inteligente pueda brindarte los resultados reales. Nunca es demasiado tarde para empezar a planificar el largo plazo porque cuando menos sientes está a la vuelta de la esquina. ¿Y tú ya estás planificando elevar tu almacén al próximo nivel? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda que si la información de este vídeo te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.